La empresa hidropacífico junto a la SAP Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Buenaventura aprobaron el traslado de 280 metros lineales de tubería matriz de 27 pulgadas que se encuentra ubicada en el kilómetro 3 más 700 de la vía alterna interna de la ciudad por parte de la firma HL combustible. El traslado permitirá que el dueño del predio pueda adelantar las construcciones que tengan proyectadas y se garantice la protección de la red matriz del sistema de acueducto. La intervención a esa tubería tardará 24 horas y los siguientes barrios ese jueves no tendrán servicio de agua, el bosque municipal, el oriente, el cristal, el galeón, la transformación, los álamos, las américas y la independencia primera y segunda etapa.